Bienvenidos a este conversatorio virtual en torno al Vía Internacional de los Museos 2022. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones, así como la Red de Museos, agradecemos su presencia en estas metas de reflexión sobre la participación de los museos el día de hoy. La situación en el mundo, la guerra, la desigualdad, la violencia y todas sus manifestaciones, hace necesario que se aborden temas que además de lo que propone el ICOM, el poder de los museos, este conversatorio sirva para mostrar el trabajo y los proyectos que los museos del Instituto realizamos cotidianamente, propiciar una reflexión del papel y la importancia que el trabajo de los museos tienen en la sierra y desarrollo del gérmen de la paz en nuestras sociedades y en el mundo actual. Para inaugurar este conversatorio, cedo la palabra al arquitecto Juan Manuel Garibald López, coordinador nacional de Oficial y Exposiciones. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí, pues, un honor estar aquí en el inicio de este encuentro virtual. Espero que el audio y la transmisión estén funcionando bien y que nuestros asistentes a este espacio, pues, también nos estén escuchando con toda claridad. Bueno, pues, antes que nada, transmitirles de parte de nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto, un afectuoso saludo. ¿Tienes escuchando? Siempre. Darles la bienvenida a este encuentro virtual de la Red de Lina en el marco del Día Internacional de los Museos 2022. Hay que decir que estamos en este espacio después de todo un periodo de reflexión, de trabajo, de experiencias conjuntas, colaborativas, que han enriquecido la reflexión museológica y la reflexión en torno a la identidad y la significación que tiene, pues, el horizonte de reflexión museológica entre directoras, directores, profesionales, equipos de trabajo y, pues, personas que participan con tanto entusiasmo y corazón en nuestros museos. Este espacio tiene como antecedente el taller de plan museológico que, pues, desde el año 2021 contó con la participación de 24 museos de la Red. Tenemos, pues, un horizonte de actividades y de objetivos por venir que incluyen la consolidación de planes museológicos, nuevos talleres, nuevos coloquios, nuevos coloquios, por ejemplo, el de museos y diversidad cultural y, pues, específicamente justamente este espacio de reflexión. Quiero agradecer el día de hoy también a los museos y especialistas que nos acompañan, el Museo Santa María Tzompa de Oaxaca, el Museo de San Pedro Ixtahuaca también en Oaxaca, a Ana Graciela Bedoya, que ha sido, como siempre, una presencia de reflexión, de aporte permanente, de crecimiento, finalmente, para, pues, todos estos ejercicios que nos ayudan a profundizar en la misión, en la significación y el sentido de nuestros museos. Y, por supuesto, en la construcción de estos espacios desde una perspectiva participativa, de una perspectiva de inclusión, de educación, de identidad y de pertenencia, que sin estos espacios y ejercicios, pues, no tendría realmente la proyección y la importancia que debe de tener y que debe de expresar. La comisión de reflexión, pues, está integrada por Roberto Velasco, del Museo Regional de Nuevo León, Eduardo Saucedo, del Museo Regional Potosino, Mario Acevedo, del Museo Histórico Regional de Ensenada, Marcela Palacios, en la Pinacoteca de Mérida, Elena González, por supuesto, en la Colma, en el Museo de los Altos de Chiapas, con Raúl Durón, Zenón Tiburcio, el arquitecto Zenón Tiburcio, en el Museo Regional de Sonora, Mario Acevedo, bueno, ya lo acabamos de comentar. Y, pues, es una comisión que ha estado trabajando en torno a este ámbito de manera cotidiana y que ha generado un gran aporte que nos tiene hoy reunidos, como les comento. Pues, por parte de la Coordinación Nacional de Museos, es, como les comento, realmente un placer estar aquí. Quiero agradecer a las direcciones de la Coordinación Nacional, en especial a la Dirección Técnica, a Miguel Trinidad, y, por supuesto, también mencionar a Fernando Félix, que en su momento estuvo en el germen de este espacio, Alejandra Barajas, que siempre, pues, acompaña en todos los procesos expositivos a la Red de Museos, y a Jesús Arbizu también, que desde la Dirección, materializa en iniciativas museográficas todos los trabajos de la Red. Así que, pues, no resta más que extenderles una felicitación a todos los participantes, un agradecimiento y reconocimiento por estar en este espacio, deseando que estos tres días que estaremos con motivo del Día Internacional de los Museos conversando, sean un espacio enriquecedor, sean un espacio, constituyan un espacio que genere líneas de trabajo y políticas participativas e incluyentes para nuestra Red de Museos. Así que, enhorabuena y muchas gracias. Agradecemos las palabras del arquitecto Juan Manuel Garibay. Y para continuar con el programa de este conversatorio, les comentamos que está integrado por tres mesas. Este 17 de mayo es Museos por la Paz y la Construcción de la Comunidad a través de la Educación. El día 18 es la innovación en la digitalización y la accesibilidad. Y como última mesa de discusión es el día 19 de mayo con Sostenibilidad y Museos. Y para dar inicio al conversatorio el día de hoy de Museos por la Paz y la Construcción de la Comunidad a través de la Educación, nos acompaña como moderador Roberto Velasco, del cual no voy a permitir leer una breve temblanza. Roberto Velasco Alonso es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado por 21 años en el ámbito de museos en el Museo Nacional de Antropología como apoyo en investigación y curaduría en las exposiciones de Aztec en la Royal Academy of Art of Londres en 1902, perdón, y Tesori del Iaztequi en el Palazzo Ruspoli en Roma en 2003, en el Museo Guggenheim Aztec Empire en Nueva York, y ha colaborado en el área de investigación de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones para diversos proyectos del Instituto. y desde mediados de 2017 y hasta mayo de 2021, funcionó como director del Museo Regional de Guadalajara y actualmente ocupa el cargo de director del Museo Regional de Nuevo León, el Obispado, también del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, adelante Roberto. Elena, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias a todos mis compañeros. Antes de empezar con la presentación de los ponentes, me piden hacer un sumado de partes de la Ciudad de México. Juan, ¿qué más nos querías decir? No, sí, es que omití mencionar a Claudia Dovali, a Rodolfo Candelas y a Gabriela Sánchez, que también forman parte de esta comisión. No quería terminar mi participación sin aclarar esto, y pues mencionar la lista completa de los museos en la Comisión de Reflexión. Nada más. Gracias. Perfecto, sí, y es entendible realmente el trabajo que está haciendo la coordinación en diferentes comisiones, en diferentes ámbitos de discusión, es enorme la participación, es por toda la República, por todos lados. Entonces, bueno, pero todos los compañeros están ahí haciendo un gran trabajo y desde la CORDI, una gran coordinación, muchas gracias. Vamos ahora a presentar la primera mesa de este encuentro virtual, que me honro mucho en participar de él, en ser el moderador, cuyo título es La construcción de la comunidad a través de la educación, y tenemos unos grandes exponentes que han demostrado a través de su trabajo y de los resultados que han logrado sus diferentes espacios de trabajo, cómo los museos y el trabajo de la comunidad se orientan hacia la educación, creando y logrando cosas notables. Entonces, nos acompañan Isaías Lavida Pérez y Domingo García, del Museo Comunitario de Santa María Tzompa, en Oaxaca. Gracias por estar con nosotros. Pablo Islas Mandain y Jesús Iván Guerrero Duarte, del Centro de Interpretación Temática de San Pedro y Tlahuaca. Gracias por acompañarnos. Ana Graciela Bedoya Gilés, alias Diana Bedoya, compañera y amiga de la Coordinación Nacional de Museos, investigadora del INAH, y Leticia Pérez Castellanos, maestra de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museología del INAH. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, sin más preámbulo, yo les voy a presentar a los primeros ponentes de esta mesa, no sin antes comentarles un poquito de quién se trata, empezando por Isaías Pérez Lavida, que nace el 9 de septiembre de 1951 en Santa María Tzompa. Hace sus estudios en la misma población, laboró en el Instituto Nacional Indigenista en los ochentas, más adelante estuvo en la Brigada de Incendios Forestales del Cerro del Fortín, perteneciente a la Semarnat. A partir de los años 90 estuvo en la Comisión Nacional del Agua, permaneciendo ahí 27 años trabajando, y para el año 2007, en el mes de septiembre, forma parte del área de polígono de protección de la zona arqueológica de Monte Albán, actualmente sigue activo en la misma área. A la par, ha desempeñado cargos en el núcleo ejidal, denominado Santa María Tzompa, iniciando en el año de 1980 y 1982, como primer secretario de Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal, de 1985 a 1987, fungió nuevamente con el mismo cargo en el Comisariado Ejidal. En el año de 2001 al 2003, fue presidente del Comisariado Ejidal Núcleo Agrario, denominado de Santa María Tzompa. Recientemente, en el año de 2019 al 2021, fue presidente del Consejo de Vigilancia, y en el 2013, formó parte del Comité Vecinal del Museo Comunitario de Santa María Tzompa, como segundo vocal, y en el año de 2018, como presidente del Comité Vecinal del Museo Comunitario de Santa María Tzompa. Y el señor Domingo García, quien seguramente ha participado de este padrísimo proyecto, es un proyecto que se abrió en recientes fechas, y que en voz de ellos vamos a conocer todo el trabajo que se realizó y cómo está vinculada a la comunidad. Sin más, iniciamos el tiempo, el micrófono es suyo, nos vamos hasta Santa María Tzompa, Oaxaca. Pues muy buenas tardes, yo soy Isaías Pérez Lávida, y nosotros fungimos como comisariado en el año 2001 al 2003, y allá se firmó un proyecto el 4 de julio del 2003 para el programa de salvamento y rescate en el cerro, en el programa El Cerro de Matar la Zompa, conocido como Albonete. De ahí a nuestras experiencias y nuestro, por así nuestro, el proyecto que teníamos es de iniciar el programa de un museo comunitario. Al firmar el proyecto, nosotros nos abocamos a que buscar la forma de cómo hacer un museo comunitario, ¿por qué? Porque al ser el salvamento y rescate de todas las piezas arqueológicas que salieron, salieran ahí en el cerro, se quedaron ahí mismo, en el museo. Nosotros estuvimos muy apegado al Instituto de Antropología de Historia, en aquella época la directora Anneli Robles García, le comentamos que queríamos, nos hicimos, gestionamos el proyecto para ese rescate y le comentamos que nosotros la, la, queríamos hacer un museo comunitario, ¿por qué? Para que todas las piezas que salieran de ahí a quedar y se dieran a conocer a la población, las riquezas que tiene nuestro, nuestro pueblo de Santa María de Xompa. ¿Por qué? Y ahí ella nos, nos, este, nos apoyó mucho para ese museo. Nosotros dejamos las bases porque ahí es un periodo de tres años más que fungimos como comisariados ejidales. Dejamos las bases fundamentadas para que el, el comisariado que viniera, que yo le intercediera al cargo, le siguiera, las gestiones para llevar a cabo el museo comunitario. Nosotros de allá nos pasamos a ser, fuimos integrantes del, del museo comunitario ya como, ahora sí como un, como el comité vecinal. y ahí ya formamos parte como presidente del, del museo comunitario donde ahí también nosotros hicimos varios, este, varios cursos, gestionamos varios cursos para, de niños, ahí también se hicieron cursos para las brigadas en ciencias forestales. y luego la restauración que todo lo que salió de los rescates, los salvamentos de los rescates se hicieron en Santa María Zompa. Entonces, la restauración los hicieron los mismos trabajadores del pueblo de Santa María Zompa que todas esas piezas se encuentran dentro del museo comunitario hoy que se encuentran en funciones. Entonces, allá nosotros dejamos todo eso ya establecido pero cuando salimos ahora sí dejamos ser comisariado se quedaron las gestiones con el comisariado que le antecedimos pero pues allí dejó las gestiones ya no le siguió hasta que vino el señor Domingo García Juárez pero si dio otro viaje a las gestiones del museo para que se llevara a cabo la construcción del museo comunitario fue la las bases que nosotros dejamos para que este museo estuviera en la comunidad de Santa María Zompa que se encuentra ahorita ya ubicada ahí entonces ahí se pasaron varias piezas por ejemplo ahí vemos una que la llevan al museo va ahí embolsada porque no se puede llevar ahí entonces todas las piezas que se restauraron allá en el donde se encuentra el laboratorio se bajaron al museo comunitario de Santa María Zompa y allá se encuentra ahorita ¿por qué? porque nosotros queríamos que todo el pueblo de Santa María Zompa viera todo lo que salió y bien de los rescates que hicieron se encuentran ahí en el museo comunitario allá se encuentra el señor Domingo García fue presidente del museo comunitario cuando fue la inauguración fue la inauguración que se inauguró el museo comunitario el señor que se encuentra ahí es Esteban García fue presidente del comisario de Fidal el señor Domingo fue el presidente del museo comunitario y ya se encontraba el museo comunitario y otras son las fotografías que nosotros presentamos para que todo ahora sí se ve sea visible todo lo que tenemos y todos los trabajos que se llevaron a cabo en Santa María Zompa Buenas tardes mi nombre es Domingo Joaquín García Juárez afortunadamente nos tocó el periodo de aprobación del proyecto de ahí de exploración de la zona arqueológica de Zompa del cerro del bonete como lo comentaba aquí el señor Isaías y se tomó en cuenta la inquietud que tuvo en el trienio que le tocó servir como presidente de bienes equidales de ahí del núcleo agrario de Santa María de Zompa al 2001 al 2001 al 2003 y afortunadamente en el mes de mayo del 2007 se aprobó por el Instituto INA la exploración del cerro del bonete y precisamente fue la forma cómo y de qué manera se hicieron los planes para construir ese museo comunitario como lo mencionaba él anteriormente este ahí en esa zona arqueológica de Zompa ya hubiera hecho algunas exploraciones en los años 30 con el arqueólogo Alfonso Caso Manuel Acosta y ya este la comunidad tenía conocimiento de que habían salido algunos efigies algunas unos este ornamentos en las cuales pues realmente la comunidad no tenía el conocimiento en dónde se encuentran esas piezas y fue la inquietud de nosotros para que viéramos de qué manera se construyera ese museo comunitario para poder este exhibir algunas de las piezas que que iban a a explorarse iban a salir en la zona arqueológica de Zompa pero no solamente eso era la inquietud sino simplemente eh apoyados por la otra sí mencionándolo repetidamente a la doctora Nelly Róndez García como lo apoyó también el arco el arqueólogo este César Dante Ríos el arqueólogo Agustín Andrade Cuautle eh que fueron las personas que estuvieron fuertemente participando ya con nosotros yo como representante de mi núcleo agrario y las personas que conformamos esa representación ejidal en ese trienio 2007 al 2010 eh reuníamos a las personas cómo y de qué manera queríamos que se se construyera ese museo comunitario no solamente para exhibir las piezas arqueológicas sino para dar a conocer nuestras tradiciones nuestras culturas de nuestro pueblo ya que nuestro pueblo es un pueblo el cien por ciento artesanal artesanos alfareros donde precisamente por ahí estamos compartiendo algunas fotos de algunas este piezas artesanales actuales de lo que produce Azompa el pueblo en la cabecera municipal de este municipio porque es un municipio Santa María Azompa la cual precisamente la iniciativa de esta construcción de este museo comunitario realmente no fue generalmente por la comunidad en general sino simplemente por el núcleo agrario del municipio de Santa María Azompa porque no todo el pueblo es ejidatario sino ciertamente un núcleo las cuales le hemos puesto énfasis apoyo para que ese museo comunitario se construyera y que realmente agradecemos la participación de la doctora Nelly ¿por qué? porque realmente ella se abocó al cien por ciento para buscar los apoyos económicos para la construcción de ese museo comunitario y los diálogos las reuniones y el guión que nos favoreció muchísimo para poder dar explicar a la gente para qué queríamos construir ese museo comunitario era el folleto que es por ahí un folletito como lo manejaba la no sé si es arqueóloga o no sé qué la señora Teresa Morales Lech acompañado por el señor Coctemo Camarena Ocampo son los que tenemos este folleto en las cuales ellos se dedicaron a construir museos comunitarios a nivel estatal nacional e internacional y fueron la guía para poder reunir a nuestra gente para dar a entender a nuestra gente por qué teníamos que construir ese museo comunitario ya que realmente somos un pueblo prehispánico ¿por qué le digo prehispánico? porque en las exploraciones que se hicieron en el Cerro del Monete en el 2008 aparece un horno donde ellos cocían su cerámica y tiene un parecido al 100% por los hornos actuales que tenemos ahora en nuestra comunidad claro que ahorita ya por la situación de ya las tecnologías existentes o realmente ya utilizan otros métodos de otros hornos que son hornos ya con gas pero los antiguos son los que utilizamos todavía la gente que se en donde se quema con leña ahí tenemos una participación de las piezas que actualmente se realizan algunas se utilizan realmente para uso doméstico otras para ornato y en la cual todas esas piezas teníamos que exhibirlas en el museo comunitario complementando la exposición permanente de las piezas prehispánicas que teníamos y con ese apoyo de gestoría de la doctora Nelly pues se hizo nuestro museo comunitario con apoyo económico del gobierno federal del gobierno estatal y de la congregación Hart Elup entonces de ahí salió todos esos apoyos que se hicieron para poder construir ese museo comunitario y que precisamente tenemos una sala de exposición permanente donde se exhiben las piezas arqueológicas tenemos un área un salón una sala audiovisual en donde se dan cursos talleres donde se dan pláticas a los a los alumnos de diferentes este áreas de educación también tenemos otra sala de exhibición temporales exhibición temporales para que para que todos precisamente las organizaciones que estamos en Atzompa hay dos mercados de grupos ya constituidos como es el mercado del mercado de la asunción de Santa María Atzompa el mercado artesanal del señor del coro las cuales también exhiben sus piezas en ese museo comunitario entonces precisamente de esa manera fue como se construyó ese museo comunitario y precisamente por el apoyo volvemos a mencionar de la doctora Nelis y las reuniones y la concientización que hicimos en su momento de los de los que formamos el núcleo agrario porque precisamente había esa desconfianza había ese temor de que las piezas no se exhibieran en nuestra localidad y precisamente le agradecemos el apoyo a esas personas porque si hay unas piezas muy importantes como tenemos ya en los medios de comunicación que realmente hasta ahorita no hemos podido exhibirla en el museo comunitario que es una pieza valiosísima que por ahí tenemos algunas imágenes donde tuvo la suerte el arqueólogo Eduardo García de descubrir esa esa ornamentación como lo es el ocho temblor que es muy importante que en su proceso estamos viendo de construir una bóveda de alta seguridad para que en su momento exhibamos esa pieza en el museo comunitario entonces precisamente así es cómo y de qué manera está construido nuestro museo comunitario que también en su momento después de que ya fue construido y que se inauguró el 18 de septiembre del 2012 precisamente formamos parte de ese comité de ese museo comunitario estuvimos tres años en administración tuvimos 2012 2013 y 2014 en la cual nosotros les dimos mantenimiento como prestador de servicios públicos gratuitos para nuestra comunidad para darle vida a este museo comunitario entonces lo que le podemos compartir a ustedes y muchísimas gracias por la invitación muchas muchas gracias a Isaías David y a Domingo García una experiencia sin duda súper enriquecedora pero además un caso muy significativo por lo que comentan un museo en el que no se está mostrando realmente a un otro sino que se están mostrando a ustedes mismos en un pasado remoto y eso debe de ser un motivo de orgullo muy fuerte para la comunidad muchas felicidades muchas gracias por su intervención a continuación les recuerdo a todos nuestros youtubidentes que las preguntas que tengan los comentarios son recibidos con enorme gusto se van a leer al final de las presentaciones en donde vamos a tener un momento para la discusión para la reflexión y bueno ahora vamos a nos vamos nuevamente seguimos en Oaxaca pero en este caso ahora vamos a hablar con Pablo Isaías Mandain y Jesús Iván Guerrero Duarte del centro de interpretación temática de San Pedro y Tlahuaca me voy a permitir leer una pequeña reseña de Jesús Iván Guerrero Duarte que es el director y fundador del taller y galería Código Tonal en Oaxaca director del centro de interpretación temática de San Pedro y Tlahuaca Museo Comunitario galerista en el taller Oaxaca Gráfico fundador del colectivo de fotografía Genda Oaxaca tiene sus estudios que abarcan de 2011 a 2015 fueron en una licenciatura en artes plásticas y visuales por la facultad de bellas artes de la universidad autónoma de de Oaxaca también este el BJ Benito Juárez de Oaxaca perdón Benito Juárez de Oaxaca se llamó Exposiciones 2020 de Possible Projects Bleach Hales of Pace of Contemporary Art Hale en Alemania 2020 Isban Duarte Nouvelle Gallery en Toronto Canadá 2020 Invisibles en el taller galería Código Tonal estas son exposiciones en las que ha participado en Oaxaca México en 2020 tuvo el proyecto Oriunde entre paréntesis de todas partes mural colectivo Oaxaca Alemania WEC Visigipod Lidsram Bienvenidos a nuestra casa Andares del Arte Popular Oaxaca México en 2020 actualmente se desarrolla como maestro de pintura grabado grana cochinilla ilustración fotografía documental y dibujo en el taller galería código tonal fue invitado a participar como maestro de pigmentos naturales con grana cochinilla en las noches del arte por parte de la dirección de cultura y turismo del H Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez y tiene reconocimientos como aquel recibido en 2019 de la revista New York Magazine que reconoce al taller galería código tonal como uno de los 10 mejores lugares para visitar en Oaxaca así como uno de los mejores lugares para conocer el trabajo de artistas oaxaqueños y Pablo Islas Manday que es parte del equipo de trabajo de este centro comunitario del que nos enteraremos más sobre su trabajo y logros alcances a través de sus protagonistas tienen la palabra es el micrófono muchas gracias por acompañarnos hola que tal muy buenas tardes a todos vamos a comentar un poco acerca de nuestro museo comunitario bueno San Pedro Islahuaca es un pueblo de origen mixteco zapoteco ubicado en los valles centrales de Oaxaca colinda con Azompa Cuilapan Arasola y San Pablo Cuatro Venados dentro de la población se encuentra un área conocida como cuatro puertas o los mogotes este es un lugar respetado por el pueblo lleno de un carácter místico y misterioso para nosotros es un lugar de respeto para otros los restos arqueológicos de los antiguos templos prehispánicos de los zapotecas ha sido nuestra tarea después del saqueo realizado en el 2008 reencontrarnos revitalizar nuestras raíces y reivindicarnos como gente nativa zapoteca a consecuencia de un saqueo realizado por personas del mismo pueblo el pueblo se organizó a través de la asamblea para tratar este suceso con el apoyo del INA y la Secretaría de Arte y Cultura del Estado se realizó una gestión de ocho años para realizar para la realización de un museo comunitario dentro de la misma población que es el que estamos viendo este museo comunitario es el de San Pedro con el apoyo de su comité integrantes integrados por personas de la misma población se han desarrollado dentro de este recinto exposiciones de arte y artesanías talleres de fotografía talleres de grabado talleres de pintura talleres de aldoces que son penachos originarios de la población recorridos y visitas guiadas al museo y al sitio Los Mogotes que es el área arqueológica el museo comunitario está formado por cuatro salas de exposición en el año dos mil dieciséis a través de nuestra propia gestión obtuvimos la beca PACMI dos mil dieciséis la cual desarrollamos dentro del pueblo gracias a este apoyo pudimos formar un grupo de jóvenes interesados en la fotografía que después que después formarían el colectivo de fotografía de San Pedro Ixtlahuaca llamado guenda que en zapoteco significa origen al mismo tiempo surgieron una serie de al mismo tiempo con esta beca surgió una serie de penachos dentro de un taller una serie de siete penachos los cuales pudimos exhibir en su momento en distintos recintos culturales y artísticos de los cuales resalta el museo de sitio de Monte Albán y el espacio cultural El Venadito de la cantante y autora oaxaqueña Lila Downs bueno esta es una breve reseña de como nosotros hemos desarrollado y fundado este museo comunitario y bueno mi compañero el señor Pablo Isaías Mandarín yo creo que nos puede contar un poco más acerca de los orígenes de este recinto el cual nosotros hemos tratado de gestionar y también de darle a la población un espacio digno de nuestra propia cultura Yo soy el representante del museo comunitario de San Pedro de Tlahuapa voy a contar cómo se inició ese 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 trabajo desde cuando empezó hubo un este un saqueo ahí de los en nuestra comunidad en ese lugar que lo tenemos conocido por zona arqueológica ya tiene mucho tiempo eso y nunca se ha hecho hasta 2008 vimos que las piezas que ese hallazgo que se fueron saqueó nuestra autoridad municipal y el ejidal nos pusimos de acuerdo y el asambleco de toda la población y se nombró ese comité y me nombraron a mí como representante de las gestiones para para descubrir cómo estaba la zona ecológica y hasta la fecha en el 2008 encontramos una tumba que le había sacado por encima unas piezas pero fue pura cerámica puras trastes y seguimos con el apoyo hicimos los trámites con el apoyo de INA que entonces era la directora Nelly Robles y nos solicitamos el apoyo y si nos apoyaron y seguimos para ver qué es lo que había ahí en nuestra comunidad y encontramos cosas muy valiosas que hasta la fecha se les dio información al pueblo y el pueblo dijo que todo lo que salía de ahí pues que todo se quedaba ahí bueno hicimos esos trámites y ahí está el museo comunitario hasta la fecha ahorita y nosotros lo que queremos es que esto siga que no se que no se quede estancado porque ahorita pues no se ha trabajado pero ya vamos a empezar a volver a trabajar y esto es una historia muy grande aquí el compañero Iván lo conoce porque es un vocal que fue nombrado por la asamblea y él es estudiante y queremos es que esto siga porque este tenemos muchas este hay cosas valiosas que pues apenas fue una tumba y sigue lo demás necesitamos todavía descubrir todo lo que está ahí porque se ve que hay muchas cosas de mucha importancia para la comunidad hemos trabajado con la autoridad ejidal y la autoridad municipal de acuerdo con la comunidad que estamos ahorita eso es lo que estamos queriendo que esto siga y ahí está lo que encontramos aquí están las piezas y queremos que que esto pues al rato va a tener un futuro para nuestra comienzú para toda nuestra niñez aquí están los representantes como estuvimos trabajando quienes estamos ahorita ahorita está el comisariado todavía la operamos de Cepal estamos de acuerdo a trabajar es sacar lo que está ahí pues necesitamos hacer los trámites para que esto sepan lo que tiene San Pedro es la boca que hay cosas muy valiosas nuestras costumbres aquí están las fiestas de del pueblo del patrón del pueblo que es San Pedro Apóstol y San Lucas evangelista que es la danza que está allá y todo lo que tenemos ahí pues es es una una costumbre muy antigua de nuestros antepasados es el que queremos que esto siga aquí están las fotografías como como se se está por ahí aquí están los los tinajes que se trabajó con lo que dice Iván todos estamos trabajando bien y ojalá y esto siga adelante y estamos para apoyar a nuestra comunidad que siga estamos trabajando únicamente sin ganar ni un sueldo son fueron voluntarios los que estamos trabajando allá en San Pedro y es la bota y eso es todo bueno a mí me gustaría resaltar que bueno el museo comenzó a consecuencia de un saqueo generado por personas de la misma población y este saqueo nos permitió adentrarnos un poquito más a lo que viene siendo nuestra identidad y nuestra cultura las bases de nuestro museo comunitario son una serie de piezas prehispánicas que corresponden después ya de estudios realizados por antropólogos de Lina a una sacerdotisa de carácter muy importante de origen zapotero nuestros usos y costumbres y nuestras fiestas de la cual resalta mucho una mayordomía que se celebra el 18 de octubre al santo católico San Lucas y la cual tiene características prehispánicas más que católicas y de la cual sobresalen unos penachos en nuestro pueblo se le llaman aldoces y el pueblo bueno ha estudiado y ha trabajado en apoyo con antropólogos de Lina y etnógrafos para entender un poco más sobre nuestras fiestas sobre nuestras danzas y sobre estos rituales prehispánicos que se realizan dentro de dentro de estas festividades católicas y bueno por el momento el museo pues no no ha podido trabajar por consecuencia de la pandemia pero yo creo que este hemos hecho muchas cosas que nos siguen motivando y yo creo que también dentro de las investigaciones que constantemente estamos desarrollando sobre nuestra propia cultura y los resultados pues nos motivan a seguir trabajando más en nuestro museo y también el poder compartirles toda esa información al pueblo y a las personas interesadas en la cultura zapoteca y en la cultura mixteca ¿no? es un museo este no muy no muy grande tampoco muy pequeño pero bastante interesante con respecto a los hallazgos arqueológicos a la información de nuestra cultura que es un pueblo poco conocido dentro de los valles centrales de Oaxaca sin embargo pienso que dentro de nuestra misma gente dentro del mismo pueblo hay información muy rica en torno a un conocimiento profundo zapotecano y yo creo que eso es muy importante y valioso para nosotros como pueblo para nuestra identidad y esperamos que en un futuro pronto podamos compartirle más sobre lo que nosotros estamos haciendo lo que la gente de nuestro pueblo hace sobre nuestra cultura y sobre nuestro museo comunitario yo creo que sería todo muchísimas gracias muchas gracias a Jesús Iván Guerrero Duarte a don Pablo por compartirnos esta experiencia qué bonito el que de repente puedan reconocer dentro de dentro de las piezas arqueológicas del pueblo elementos súper característicos de de su vida cotidiana de su vida ritual es padrísimo ahorita vamos a platicar un poco más de eso voy a aprovechar ahorita rápido el 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 descanso para comunicarle y sobre todo tienen saludos a la gente de Santa María Atzompa comentarios que vienen desde El Salvador en nuestro vecino país de El Salvador excelente museo saludos desde El Salvador les manda Realidad Nacional Gabriel López saludos desde Cornadaca Morelos hay saludos desde San Luis Potosí Eduardo Saucedo muchos saludos Juan Antonieta Zúñiga Urbán desde el Museo del Mamut en Tultepec Zenón Tiburcio desde el Museo Regional de Sonora Mazatzin Velázquez saludos a todos los participantes Oaxaca pionera en la creación de los museos comunitarios muy necesario el fomento de estos espacios culturales en todo el territorio nacional desde aquí de Monterrey nos hace una pregunta estas preguntas las vamos a dar hasta el final de las ponencias pero se hace para que la vayan pensando cuál ha sido el impacto de los museos comunitarios en beneficio de los pobladores y las problemáticas que viven en su entorno ya al final para que se haga la discusión y bueno muchas gracias por su tiempo fueron muy generosos con el tiempo en Islahuacan voy a dar paso a nuestros siguientes invitados a nuestra siguiente invitada que es Ana Graciela Bedoya Giles me voy a permitir leer su currículum es bueno una semblanza curricular es investigadora de tiempo completo en el INA ha trabajado teórica y prácticamente la relación entre la educación y los museos promoviendo la formación del personal en los museos de múltiples entidades de la república en numerosos talleres de planeación y elaboración de guiones así como el diseño de materiales y actividades educativas ha coordinado el programa nacional de museos comunitarios el programa nacional de servicios educativos de los museos del INA y durante un año el proyecto de creación del museo nacional de arte popular ha publicado numerosos artículos capítulos de libros y ponencias especializadas tanto en museología como en filosofía para niños y también ha trabajado en artículos de divulgación desde hace ocho años forma parte del consejo editorial de la revista especializada Gaceta de Museos también del instituto ha desarrollado una veintena de guiones temáticos para exposiciones comunitarios itinerantes y con niños recibió la mención honorífica en la edición dos mil tres de los premios nacionales que otorga el INA en la categoría de planeación de museos por la creación de un museo comunitario infantil en Santa María Santana del Valle Oaxaca recientemente culminó un máster en museología por el instituto iberoamericano de museología actualmente coordina la elaboración del guión temático para la renovación del museo regional de Morelos así como un proyecto de integración programática entre los conventos agustinos a cargo del INA en filosofía para niños ha sido ya ya por favor querida Diana quiero agregar nada más que como persona una magnífica amiga siempre tiende la mano a los compañeros del instituto que le hablan para preguntarle nos echa la mano con conversaciones con ponencias muy padres siempre muy rico escucharte adelante es tuyo el micrófono muchas gracias muchas gracias a todas y a todos quienes organizaron este evento me da mucho gusto escuchar dos experiencias tan ilustrativas de lo de lo comunitario que nos nos enriquecen mucho creo que son dos modelos un poco diferentes yo les voy a hablar de un tercero que es lo que sería el ejemplo el mejor ejemplo que tenemos institucionalmente de un centro comunitario y va a quedar muy clara la diferencia yo creo gracias a la a la participación de don Isaías don Domingo don Pablo y don Ismael muchas gracias es un honor y van a ver que también está muy rico compartir esta mesa con Leti Pérez porque ella nos va a dar otra mirada de un proyecto comunitario yo quisiera compartir esta esta pantalla y trataré de ser lo más breve posible ustedes me dicen si si se ve si se ve muy bien gracias bueno si está perfecto aquí el tema por lo visto que ya ya dejaron muy bien plantado los compañeros de Oaxaca es la construcción de comunidades a través de la educación y estamos entendiendo la educación en un sentido muy amplio no como escuela para niños sino de qué maneras las experiencias de vinculación con las comunidades pueden educarnos a quienes trabajamos en las instituciones y pueden extender el horizonte de comprensión del mundo de las comunidades ya sea mostrando lo propio como señalaba Roberto al principio ¿no? o enfrentándonos a unos otros muy distintos esta experiencia se dio en un barrio tradicional inmerso en la Ciudad de México así en esa selva de asfalto y en continua y desordenada urbanización se mantiene esta es una experiencia que se dio a principios de los años ochenta a raíz de que este ex convento que se ve entre los árboles muy lindo es un ex convento agustino del siglo dieciséis había sido sede de la dirección de monumentos entonces era dirección de monumentos históricos del instituto y la gente de la comunidad que vivía alrededor estaba tenía prohibido el paso porque eran oficinas del instituto entonces de pronto se cambian monumentos históricos de lugar se va se queda vacío pero bien restaurado el monumento y entonces llega una una mujer que se llama Cristina Payán a trabajar ahí a este convento yo dividí mi presentación en dos partes a una que le llamo aprendizajes y la segunda que le llamo retos y es de lo porque me parece importante ya que estamos entre pares entre gente de museos que podamos discutir los problemas que tenemos no quiero mostrar un proyecto maravilloso sino que si tuvo una parte muy maravillosa ahora la está volviendo a tener pero enfrentamos problemas muy serios esta mujer maravillosa que dio lugar al modelo se llamaba Cristina Payán falleció en 1997 pero era una mujer muy particular ahorita que oí que Matzatzin Velázquez estaba oyendo yo conocí a David Velázquez gracias a Cristina Payán que era una mujer que había sido maestra le importaba mucho la educación era comunista como era todo mundo de su generación y era una persona muy culta y que estaba convencida que la educación es la única vía que podría hacer la diferencia para resolver los problemas de inequidad y de desigualdad en el mundo en general entonces ella toma el inmueble y decide convertirlo en un centro comunitario a raíz de la discusión que tuvo varias discusiones con compañeros de su generación y entonces digamos que la apuesta del centro comunitario es dado que se trata de un edificio histórico de Lina que Lina está obligado a cuidar a custodiar y a difundir por supuesto investigar no podría ser digamos propiedad de la comunidad como en el caso de lo que nos han platicado los compañeros que por una decisión de asamblea entonces buscan recursos para construir su edificio y ellos tienen el dominio y la posesión del local donde desarrollan su proyecto cultural aquí no era posible eso porque es obligación de Lina sin embargo lo que se hizo fue como ustedes ven plantear proyectos de investigación para tener a la mano como los referentes toda la historia cultural y este de la comunidad devolvérsela en una forma inteligible ¿no? pero aparte no solo devolvérsela sino investigar con ellos ¿no? y cómo se pudo empezar a hacer este trabajo pues enlazándonos con las instancias organizativas del pueblo que me gusta mucho cómo han estado mencionando los compañeros que me antecedieron en la palabra ¿no? la asamblea la presidencia municipal son instancias que le dan una certeza a la organización de un proyecto cultural como es un museo aquí nosotros muy esquemáticamente les platico se plantea una relación muy horizontal con la junta vecinal que existía todavía este que agrupaba a los habitantes de Culhuacán a la instancia civil pero también nos vinculamos con la mayordomía que era la instancia de la religiosidad popular a diferencia de la iglesia que estaba ahí muy seriecita y muy bien plantada con toda la relación que tiene hacia arriba que llega hasta el Vaticano acá nosotros teníamos la relación con la mayordomía que custodia hasta la fecha una capilla dedicada al señor del Calvario y que se encarga de hacer la fiesta la fiesta patronal como ustedes mencionaron también entonces el centro comunitario que es una instancia federal se relaciona con la comunidad a través de esta parte civil y la parte religiosa y entonces se empieza a desarrollar una serie de trabajos que se van planeando junto con la gente del pueblo una primerísima ese estanque precioso que ustedes vieron era un basurero ¿no? en alianza con la gente de la comunidad con la presidenta de la junta vecinal y a través de ella con los habitantes se consiguen recursos para hacer un parque del que carecía la comunidad la comunidad en muchos kilómetros a la redonda no tenía una biblioteca no tenía un lugar donde ir a tomar un almuercito a pasear a disfrutar de un lugar tranquilo hermoso y miren como quedó gracias a la participación la barda que ustedes ven la barda perimetral ya se había derrumbado lo original por supuesto y se reconstruye con la participación de la gente del pueblo ¿no? y así empiezan a hacerse exposiciones comunitarias con la intención de rescatar la historia del pueblo de rescatar sus costumbres ¿no? aquí lo que tienen ustedes es una imagen de una exposición que hicimos sobre charrería ¿no? que antes la gente veía a los charritos con cierto desprecio a partir de que en el museo se exhibe toda la riqueza de la vida de los charros y toda la variedad de las suertes su historia y todo eso con toda prácticamente a partir de la historia todas las piezas que se hacen en esa exposición que se exhiben son piezas de la gente de la comunidad y todo lo que se dice acerca de esas piezas son testimonios de la gente que pertenece al gremio este de los charros que adquieren un gran prestigio ¿no? tienen ahí ustedes a la vista una maqueta que hizo el cronista de Culhuacán en ese tiempo y su familia la donaron para la exposición y es la maqueta de una hacienda que existió en Culhuacán en tiempos de la colonia una muestra nada más de la de la importancia de vincularnos con la comunidad fue esta exposición que se hizo sobre la fiesta patronal que es una fiesta movible como ustedes que conocen seguramente el calendario cristiano es se hace durante la semana en que cae el jueves de corpus y entonces le pusimos el cielo en la tierra porque es como si bajara la divinidad ¿no? a ser honrada con la fiesta patronal entonces este ustedes van a ver que el día que se inauguró esa exposición tuvimos una especie de refrendo de nos avaló digamos la comunidad porque las personas que ustedes ven son los mayordomos y sus esposas de los ocho barrios de Culhuacán que asistieron venían de vestir al santo porque venían de vestir al Cristo que es el el señor que se honra en la fiesta patronal es un Cristo negro que está en la capilla que que custodia la mayordomía entonces vistieron al al Cristo y entonces se vinieron al convento a inaugurar la fiesta ¿no? la 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 exposición perdón y ustedes ven que traen unas unas este cajitas que le llaman demandita ¿no? que es la que acredita que ellos son los mayordomos la traen unidad adornada porque es el viernes anterior a la fiesta que empieza propiamente el siguiente domingo de la semana el primer domingo digamos que de la semana del jueves de corpus entonces ustedes pueden ver que la relación entre el convento y la gente de la comunidad era muy estrecha puesto que contábamos con una relación de reciprocidad entre la gente de la comunidad porque cuando nosotros necesitábamos apoyo por supuesto que ellos estaban en primerísimo término para para echarnos la mano reparando por ejemplo esa lona que ustedes ven cada año con los cuetes y todo pues se perforaba y la mayordomía la reponía este nos ayudaban de muchas maneras ¿no? y sobre todo ayudándonos a difundir todo el conocimiento que se fue generando durante las actividades del convento miren nada más el arco por ejemplo fue hecho por gente que hace normalmente el arco para la capilla del señor del carvario entonces ustedes ven que llega muchísima gente a este a la a la inauguración de la exposición este es otro ejemplo de exposiciones es una exposición que yo hice con los niños de una escuela de ahí mismo de Culhuacán y el tema que ellos eligieron trabajar fue el de los tiburones otro día les platico más de esa exposición este ahí están muy guapos todos con su uniforme otra vía de relación con la comunidad fue la de los talleres ¿no? también teníamos talleres de iniciación artística talleres de iniciación oficios cursos de vacaciones ¿no? este funciones de títeres se hacían talleres de poesía por ejemplo y se hacía un cuadernillo también se abrió una una vertiente de trabajo para jóvenes porque había empezaba a haber como mucho alcoholismo entre ellos la educación abierta era parte de los servicios que le brindaba el convento a toda esta gente ¿no? y por supuesto un club de la tercera edad que tiene más de 30 años funcionando ¿no? todo esto tiene que ver con una apuesta del centro comunitario de que mientras el convento el inmueble y nosotros los trabajadores le prestáramos servicios culturales y educativos a la comunidad la comunidad se iba a comprometer a corresponsabilizar con nosotros en la conservación de ese magnífico inmueble que es el ex convento de San Juan Evangelista aquí tienen una pruebita chiquita de la investigación que hacíamos la comida en el medio de la acustre es un libro que hicimos ahí con recetas que nos brindaron las mujeres del convento a raíz de que se publique ese libro empezamos a hacer una feria de la comida lacustre donde las señoras que nos dieron las recetas presentaban sus y vendían sus guisados que eran una cosa maravillosa porque muy claramente estaban presentes las recetas de la comida del pie de monte y estaban también las recetas del lago porque esa era parte de la cuenca lacustre del valle de México y bueno este es otro ejemplo de un taller en este caso lo dio Carmen que es la actual directora para fortuna y gloria de todos nosotros es la actual directora del convento de Curhuacán que hizo este taller con niños de una escuela sobre de reflexión sobre su patrimonio cultural después tenemos como ejemplo el museo ¿por qué se hizo el museo? porque cuando se hizo la excavación del estanque empezaron a salir un montón de piezas arqueológicas que nos mostraron tal y como decían ustedes los compañeros que me antecedieron mostrando la ocupación prehispánica del sitio ¿no? como llegaron los españoles y construyeron ahí donde había un centro de culto muy importante a la fertilidad como lo muestra esta estatuilla de la derecha esta escultura que representa la fertilidad en relación con el maíz y la la esta urna que se que se encontró allí que trata de emular un maguey ¿no? que habla también de la importancia de el agua de Tlalo del pulque también por supuesto ¿no? todo este trabajo que les he resumido muy muy rápidamente porque quiero ser respetuosa del tiempo del tiempo este fue muy muy bien estuvo muy bien fue avanzando y avanzando y avanzando durante toda la década de los 80 y de los 90 después tuvo un declive yo estuve fuera de de Culhuacán un buen rato y ahora que regreso me encuentro pues como todos ¿no? que este país ha cambiado que las comunidades han cambiado y ya no podemos aplicar el modelo tan mecánicamente como lo hicimos cuando se gestó este 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 modelo digamos de vinculación con la comunidad un uno de los mayores retos que tenemos es el alcoholismo y la drogadicción fíjense se ha se ha deteriorado mucho el tejido social en parte por porque la oferta de drogas está a la orden del día pero también porque ha llegado se ha ido mucha gente de Culhuacán y han llegado muchos migrantes de Culhuacán algunos vienen de Centroamérica algunos vienen de la misma delegación de Iztapalapa que cambian de lugar ha habido invasiones ha habido una serie de conflictos también entre partidos políticos hay mucha pobreza hay mucha migración indígena que viene en condiciones de tremenda pobreza hay división entre la gente que es la de la de Culhuacán y la nueva pero además cuando empezó a gobernar el PRD en en Iztapalapa rompieron con la organización de junta vecinal y empezaron a organizar la gente por manzanas hay un cambio generacional también hay muchos jóvenes que ya van a la universidad que ya tienen otras aspiraciones otros estudios entonces tenemos diferentes grupos de edad a los cuales tenemos que dar servicio igual que aprender o aprender nosotros y tratar de mostrar las ventajas de la diversidad cultural que está representada lo que tenemos aquí es un un plano del siglo dieciséis que muestra los dieciséis barrios que había en Culhuacán que se han ido cercenando por las vías por el metro por los ejes viales etcétera entonces que tenemos como retos y con esto termino que las personas y las comunidades sigan siendo el centro de toda nuestra acción cultural eso es muy importante las personas son las más importantes y las que pueden hacer la diferencia pero tenemos que encontrar cómo se identifican tenemos que hacer una investigación de cómo se encuentran y cómo con todos ellos brindándoles opciones culturales y educativas para cada una de las necesidades de estos grupos los nuevos y los viejos los jóvenes y los no tan jóvenes los niños etcétera en todos ellos cómo alentar la corresponsabilidad en la custodia en la investigación en la difusión en la apreciación de lo que es el patrimonio cultural y finalmente cómo hacemos entonces consecuentemente efectivos los derechos culturales de todas estas comunidades porque unos por ser originarios se sienten los depositarios y los que tienen todo el derecho pero también los nuevos también yo decía también los hondureños que llegan que es muy claro que fenotipo o sea se distinguen muy bien porque el pelo chinito la piel mucho más se distinguen pero ellos también son portadores de cultura y eso tenemos que ser capaces de demostrar en fin así muy apretadamente muy rápidamente pero esto es lo que yo preparé para compartir con ustedes y para que pensemos juntas y pensemos juntos muchas gracias muchas gracias a ti Ana Graciela Bedoya muy revelador es un es fantástico señalar el punto clave mientras la comunidad esté al tanto del museo estos museos se encuentran en muy buen estado ese centro comunitario de Tulhuacán es una maravilla tiene unos eventos padrísimos a pesar de que es un edificio enorme bueno andamos te dejaron algunos saludos Julieta MP desde Tlanepantla casi a un lado de la tierra que me vio crecer saludos está allá gracias por compartir el conocimiento dice tenemos Mazat Velázquez una visión muy sui generis de la maestra Payán de crear ese espacio cultural de Tulhuacán un ejemplo a seguir Centeot Mendoza Molina muy interesante la documentación del proceso muchas gracias Silvia Sánchez un gusto siempre oír a Diana saludos a todos Alejandra Ruano buenas tardes felicitaciones la experiencia de Oaxaca es aleccionadora un abrazo para Diana Bedoya y Leti Pérez Mazat sin Velázquez manda saludos desde San Luis Potosí dice David Velázquez una un gran pionero de los museos comunitarios y a Diana Bedoya también Cecilia Llampayas muchas felicidades a estos museos de Oaxaca y que bueno que siguen reinterpretándose saludos Oscar Rafael Santa Cruz Welch saludos desde Hermosillo Sonora a todos los participantes desde el Museo Regional de Sonora Bernardo Sarvide desde Palacio Cantón muchos saludos hasta Yucatán bueno seguimos con el programa y ahora tenemos a la doctora Leticia Pérez Castellanos que me voy a permitir leer una semblanza de su trayectoria Leticia Pérez Castellanos es doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa maestra en museología por la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía Manuel Castillo Negrete la ENCRIM de Lina y licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde 2014 y a la fecha es profesora investigadora en el posgrado en estudios y prácticas museales del ENCRIM durante su trayectoria se ha desarrollado en actividades triples como profesional docente e investigadora en el campo de los estudios de público en museos y en el ámbito de las exposiciones internacionales entre otros cargos se desempeñó como coordinadora académica del posgrado de museología del ENCRIM subdirectora de exposiciones internacionales en la coordinación nacional de museos y exposiciones del INA y como coordinadora de evaluación en el museo interactivo de economía el MIDE es ganadora del premio INA Miguel Covarrubias 2021 a la mejor tesis de doctorado la casa del museo Ciudad de México 1972 1980 una etnografía multilocal sobre la acción cultural extramuros de la Universidad Autónoma Metropolitana Estapalapa del 2020 y premio INA Miguel Covarrubias 2020 a doble muy bien a mejor investigación en museos Cosmopolitan Ambassadors International Exhibitions Cultural Diplomacy and Polycentral Museum en coautoría con Lee Davidson en Bernon Press 2019 traducción al español de Bernon Press en 2020 coordina la serie de libros digitales estudios sobre públicos y museos y cuenta con varios artículos publicados en diversas revistas académicas y de divulgación impulsa iniciativas colaborativas para difundir el trabajo sobre los estudios de público como el foro estudios de público y la línea del tiempo panorama sobre estudios de público y museos publica sus reflexiones personales en el blog el diván museológico bueno con esta introducción los dejo con Diana con Neti el tiempo es tuyo gracias por estar con nosotros muchas muchas gracias agradezco muchísimo la invitación a este a este evento con mis colegas y queridos amigos de la coordinación de museos un espacio que siempre ocupará un lugar en mi corazón por haber aprendido muchísimas muchísimas cosas y haber conocido gente realmente valiosa entonces muchas gracias y también pues agradezco a quienes nos siguen aquí en el en las distintas plataformas que están hoy dedicando un tiempo a escucharnos y por supuesto a mis compañeros y colegas de mesa saludos a Oaxaca yo he estado en el museo de Atzompa que me encantó no conozco Isla Huaca pero seguro que algún día iré a dar por allá y bueno también con mi querida Diana Diana Bedoya voy a compartir entonces la pantalla digamos que yo vengo de otro de otra área bueno mi ahorita voy a hacer una ajuste aquí mi mi lugar actual de trabajo es la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía que se ubica en Coyoacán en la Ciudad de México un momentito porque no me está saliendo toda la pantalla desde acá pues estamos trabajando en un posgrado en una maestría que durante muchos años se llamó de museología y actualmente la hemos denominado de estudios en prácticas estudios museales y en prácticas la idea central que yo les quiero compartir el día de hoy es acerca de la adecuada sistematización y resguardo de la memoria de estos procesos de vinculación y colaboración entre museos y sociedad lo cual abre posibilidades de análisis presentes y futuras para documentar y sustentar este llamado poder de los museos también pues yo cierro la mesa de hoy y me da mucho gusto porque justo las experiencias que preceden pues sientan ahí una relación y unos ejemplos muy interesantes de cosas que se están haciendo y que son muy valiosas pero aquí la pregunta es cómo conocerlas en el futuro no sólo en el futuro sino en otros espacios la verdad es que a partir de que muchos de los eventos como este se trasladaron a los espacios virtuales y se comenzaron a difundir y a grabar y a quedar en estos repositorios como son YouTube Inatv pues es que ahora ya podemos acudir a ellos como un repositorio porque muchas de estas experiencias muy valiosas quedaban perdidas digamos entre la gente que las conocía o se difundían entre algunos congresos o presentaciones pero que no tenían un alcance de resguardo para el futuro de esta memoria de estos importantes procesos yo he estado involucrada en la investigación de esta cuestión de lo comunitario y entonces les quiero presentar pues un poquito la evolución de esta idea desde donde la traemos presente y fíjense que en 1962 hubo un seminario en la Ciudad de México el quinto seminario regional de la UNESCO que se denominó el museo como centro cultural de la comunidad y precisamente creo que tenía mucho esta acepción del ejemplo que nos mostró Diana en donde se concebía el museo como una institución que por medio de sus exposiciones trabajos de investigación y sus actividades planificadas desempeñaba un papel de centro cultural dentro de una comunidad y aquí se planteaba que sus actividades debían planearse para que coincidieran con las necesidades locales y también con los gustos de la comunidad a la que sirve y también se pensaba en un museo que tuviera una capacidad para efectuar cambios culturales y en ese seminario los asistentes se preguntaban bueno ¿cómo pueden tener los museos la seguridad de que cumplen esta función educativa y de que el público comprende el mensaje que se les ha comunicado? y esa es una gran pregunta porque tiene que ver con el área a la que yo me he dedicado de los estudios de públicos de los estudios sobre los públicos y los museos y la evaluación entonces ¿cómo es que podemos tener certeza de este aporte que decimos y que argumentamos que los museos pueden hacer a la sociedad? y tan temprano como 1962 México era una una punta de lanza de estas ideas luego vino un tiempo en que aquí le puse como una doble cuestión de conflicto y diálogo entre continentes porque ustedes bueno y el organizador principal del día internacional de los museos el ICOM pues es una instancia que durante mucho tiempo tuvo un carácter muy europeo ¿no? muy hacia esos museos muy hacia otro tipo de instituciones que no eran estos ejemplos que estamos viendo hoy y en 1971 en una conferencia que tuvo lugar en Grenoble en Francia hubo una discusión icónica ¿no? entre un sociólogo africano que se llama se llamaba Stanislav Adotevi y él decía que los museos debían desaparecer porque precisamente no daban un servicio a la sociedad y estaban anquilosados y eran instituciones que realmente no aportaban y Mario Vázquez uno de nuestros museólogos y museógrafos muy importantes en México él dijo no deben desaparecer ¿no? deben cambiar y en esa viñeta que tenemos en blanco y negro ahí muestra precisamente a Mario Vázquez en la primera fila con unas grandes manos ¿no? discutiendo con este señor Adotevi bueno pues precisamente los museos latinoamericanos se organizaron para crear una mesa un centro de una discusión que ya no estuviera digamos permeada por estas ideas europeas y estos contextos de otros museos que no eran los nuestros ¿no? entonces presentan la propuesta de hacer una mesa redonda en Santiago de Chile para desde Latinoamérica y con las ideas y con todos los contextos tan problemáticos que se estaban viviendo en ese momento discutir cuál sería el papel de los museos en la sociedad en ese momento y entonces proponen la idea de una idea doble ¿no? de un museo integral y un museo integrado y este museo integral pues era porque tenía que insertarse justo en la comunidad desde una perspectiva multidisciplinaria donde hubiera participación no solamente de museólogos o conservadores o arqueólogos sino también de otras disciplinas que pudieran atender estos problemas sociales que se estaban viviendo pues la migración la pobreza cuestiones de salud etcétera ¿no? y también un museo integrado porque que diera servicio que estuviera que formara parte de esa comunidad ¿no? como bien nos mostraba el ejemplo Diana entonces entonces se pensaba en este museo al servicio de la sociedad nuevamente como un agente de cambio y desarrollo también estas ideas fueron criticadas por pensar en el museo desde una visión como agente evangelizador ¿no? para para concientizar concientizar a las masas sobre su problemática humana y social y precisamente porque se veía todavía una una instancia que trabajaba para la comunidad pero no con la comunidad o que también esas iniciativas no surgían de 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 los grupos ¿no? como como estamos viendo en el caso de Oaxaca muy claramente de una demanda por preservar su patrimonio y que este no sea expropiado por otros agentes ¿no? una investigadora que también mexicana ¿no? muy muy influyente la querida Maya Lorena Pérez ella nos habla de tres momentos de la museología en México ¿no? una museología nacional donde los museos se ven como espacios para la creación de un imaginario un patrimonio y una identidad de este de este nivel ¿no? a nivel nacional una segunda museología mexicana la comunicativa y educativa y aquí ella dice que finca su modelo de producción cultural en una dirección que va del museo hacia sus públicos ¿no? entonces es esta cuestión de para ¿no? que trabaja para ellos pero nos habla de la tercera vertiente la museología participativa que ella dice se propuso incorporar a la sociedad ya no como público o usuario del museo sino como parte esencial de su producción cultural ¿no? desde la gestación hasta su consumo y pasando también por las fases intermedias de investigación elaboración de guiones y discursos museográficos entre otros aquí debemos pensar que no sólo es como la incorporación que los museos y las instituciones hacen de los grupos sino también las demandas válidas que los grupos plantean ¿no? como los ejemplos que nos presentaron de Oaxaca Bueno un ejemplo paradigmático de esta museología participativa es precisamente el proyecto de la Casa del Museo el que yo investigué en mi doctorado y este proyecto fue una iniciativa del Museo Nacional de Antropología bueno hecha en el Museo Nacional de Antropología por Mario Vázquez que regresando de Santiago de Chile y de todo este movimiento de avispero que hubo en ese momento pues él propuso llevar a la práctica esos preceptos del Museo Integral o Integrado y para ello articuló un equipo de trabajo que principalmente formado por mujeres que fueron quienes ya en los hechos ejecutaron esto y el proyecto tuvo dos etapas una primera etapa que operó en observatorio entre 1972 y 1976 y una segunda etapa disculpenme en esa lámina no le actualicé el texto en el Pedregal de Santo Domingo de 1976 a 1980 fue muy interesante que durante el proceso de trabajo con las comunidades el equipo de trabajo se fue precisamente familiarizando y dándose cuenta de que no podía solamente como llegar e imponer una idea y llegar y hacer todo desde el museo y luego como trasplantarlo a estas comunidades sino que había realmente que partir desde otro enfoque y en la segunda etapa cambiaron y ajustaron la manera de trabajar entonces las primeras fotografías en blanco y negro de mi izquierda son las personas los técnicos y profesionales del museo trabajando en observatorio precisamente desde la instalación de los módulos el diseño de las exposiciones la instalación también de estas exposiciones que si tomaban en cuenta las necesidades de la población porque hicieron estudios previos pero a final de cuentas eran ellos haciendo un museo para cuando se mudan al Pedregal de Santo Domingo buscando un ajuste en la metodología y una manera distinta de relacionarse con la comunidad empiezan por proponerles el proyecto y si las personas ahí vivían querían desarrollarlo bueno entonces se trabajaba en conjunto y vean ustedes las fotografías de la derecha pues que realmente están ahí involucradas en todo el proceso desde la cuestión de producción de hacer bueno decidir las temáticas de las exposiciones hacer decidir qué objetos se ponían los textos pintar todo todo esto y también estas decisiones que se tomaban de manera colectiva entre las personas de esta localidad y el grupo de la Casa del Museo es la foto a color que está ahí ahí abajo bueno la idea que yo les decía al principio desde la que parto es que si necesitamos sistematizar y resguardar esta memoria la memoria de estos procesos porque si no tenemos esas fuentes podemos quedar privados ¿no? de acceder a estas experiencias y de poder aprender de ellas esos retos que también hablaba Diana ¿no? entonces bueno yo tuve la suerte ¿no? por Gaceta de Museos precisamente llegara a localizar el fondo documental de la Casa del Museo que estaba un poco olvidado por ahí en las en las tripas del Museo Nacional de Antropología y entonces parte de mi trabajo fue catalogar todo este fondo en total contiene 54 expedientes con muchos documentos del proyecto y 4.983 tres imágenes ¿no? que dan cuenta de este proceso también por supuesto pues entrevisté ¿no? a los involucrados a las y los involucrados y visité las localidades en donde se ubicó la Casa del Museo para ver qué rastros quedaban ahí tras 40 45 años de su existencia ¿no? es un proyecto pues que dio para una tesis del doctorado puede la tesis está en línea se puede consultar con mucho gusto les paso la referencia y cuando quieran hablamos más al respecto pero bueno lo que yo quiero también mostrar es que la gran ebullición y variedad y diversidad de proyectos de lo comunitario que ha habido en México y luego también en colindancia con Latinoamérica y lo poco que se ha investigado al respecto ¿no? creo que tenemos un campo muy amplio para investigar y colaborar también en la investigación ¿no? no solamente nosotros desde la ENCRIM o las maestrías nuevamente haciendo una investigación sobre ¿no? o abordando esto sino que también involucrarnos con las comunidades y los agentes que han creado esto para pues dejar esta memoria ¿no? y poder y que las personas en el futuro puedan aprender de estas experiencias el INA ¿no? ha tenido estos programas ¿no? de museos locales y escolares también fue otro proyecto muy importante que estuvo activo de 1972 a 1976 nada más y nada menos tenía 494 museos que ya tenían una vertiente participativa con los niños en las escuelas también la Casa del Museo después a partir de estas experiencias inventó el programa para el desarrollo de la función educativa de los museos y a partir de ahí se creó el programa de museos comunitarios ecomuseos que fue un convenio ¿no? entre la Dirección General de Culturas Populares y el INA pero también exactamente en color amarillo aquí estaban en color azul como las propuestas institucionales pero en color amarillo tenemos aquellas que surgieron ya de las propias comunidades en esta intención ¿no? de defender su patrimonio de que se quedara en sus localidades de representarse de dar a comunicar también pues sus valores ¿no? sus tradiciones como nos comentaban hace rato los compañeros entonces un momento paradigmático es el Museo Comunitario de Santana del Valle en 1985 y a partir de ahí la estructuración de ciertas asociaciones ¿no? que han venido trabajando ya también de manera autogestiva la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca la Unión Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos y actualmente la Red de Museos Comunitarios de América y por supuesto otras iniciativas estatales y municipales que hoy en día tienen lugar y otras autogestivas ¿no? entonces vean la diversidad de experiencias que tenemos aquí y que realmente sería muy bueno ¿no? tenerlas documentadas aprender difundirlas ver los retos compartir etcétera bueno pues hace rato nombraron a Pautemo Camarena a Tere Morales y aquí nos dicen cuáles son esas características que debieran tener los museos comunitarios ¿no? la iniciativa nace de la comunidad el museo responde a las necesidades y derechos también de la misma el museo es creado y desarrollado con participación comunitaria es una instancia organizada de la comunidad quien dirige el museo y aprovecha los recursos de la misma comunidad para fortalecer la organización y la acción comunitaria la comunidad es dueña del museo efectivamente muchos de estos espacios autogestivos están planteados desde esta perspectiva pero creo que también son válidas otras ¿no? como este centro comunitario que nos presenta Diana y otras maneras productivas de colaborar juntos ¿no? la Casa del Museo en su primera sede no tuvo todas esas características en la segunda sí ¿no? en la segunda la iniciativa no había nacido de la comunidad pero todas las otras sí transitó por ellas entonces es muy bueno si ya voy acabando que veamos que existe toda una diversidad y una relación productiva que podemos tener entre las partes contrapuesto a la diapositiva anterior simplemente mencionar ¿no? desde la desde la ENCRIM los esfuerzos que hemos tenido para hacer investigación sobre esto pero yo les digo hay un campo fértil ¿no? aquí tenemos una línea de investigación comunicación educativa públicos y vinculación social son muy bienvenidos a establecer relaciones y a colaborar juntos para pues aprender ¿no? y comprender mejor estos procesos sus alcances sus limitaciones y pues muchísimas muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Leticia Pérez Castellanos muy enriquecedor además dándonos como todo este contexto histórico y de alguna manera mundial ¿no? de la posición no solamente de los museos en México sino de México con respecto a los museos del mundo ¿no? en ICOM que esto fue una tradición por muchos años en el siglo XX ¿no? llevar desde México posturas firmes en materia de museos que sería algo que digo no sé ya en este momento en qué estado estamos bueno voy a dar un poco de saludos que están mandando Erika Jiménez Ocaña gracias por la presentación excelente le mando saludos a Leti tenemos a Mazatzin Velázquez que nos manda le manda a Diana muchos saludos y que es la pionera de los museos comunitarios Mazatzin muy muchas gracias por sus comentarios para Diana Marisa Cirex saludos desde la Patagonia en Argentina mucho conocimiento ancestral un valor difícil de cuantificar gracias por sus comentarios Marisa Cirex Raquel desde Cozumel un abrazo felicidades gracias por esta hermosa conferencia dice gracias por sus comentarios Julieta MP saludos desde Tlanepantra creo que ya 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 estábamos ya estamos aquí y bueno tenemos ahora sí tenemos la ronda de preguntas le pediría a los participantes que prendieran sus cámaras y bueno tenemos una pregunta de Sandra Limón desde desde Cumbres aquí en Nuevo León cuál ha sido el impacto de los museos comunitarios en beneficio de sus pobladores y las problemáticas que viven en su entorno esta pregunta va para Atzompa e Ixtlahuacan a ver si se escucha si muy bien si mire bueno los beneficios precisamente no de que realmente como mencionábamos al principio pues es que te ayuda a dar a conocer tus costumbres tu cultura y precisamente nuestra población que es artesanal nos ayuda eso para difundir no solamente las exposiciones de piezas arqueológicas como lo mencionaba no realmente para dar a conocer nuestra artesanía más que nada porque Atzompa es conocido mundial internacional digo nacional internacionalmente la problemática existente dentro de los museos comunitarios es que a veces no todos podemos exhibir nuestras creaciones artesanales en el mismo momento y es donde hay un poquito de inconformidad que por qué no me das espacio que por qué no que a mí ya me toca entonces precisamente es el único detalle de algunas inconformidades que existen porque realmente todos los servicios que ahí se se realizan son gratuitos no hay paga no hay ningún salario de por medio entonces por esas por esas situaciones no hay ninguna inconformidad el único detallito es de que por falta de tiempo para mostrar las piezas artesanales de cada uno de la comunidad gracias muchas gracias don domingo también tenemos a don pablo mandaín de 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 isla huaca usted podría platicarnos un poco platicarle a sandra un poco del impacto que ha tenido el museo para con su comunidad que ha cambiado desde que existe el museo cómo ha impactado esto en las fiestas en la producción en fin en diferentes aspectos de su de su comunidad bueno este en san pedro pues la verdad eh mi comunidad pues está agradecido porque esto nunca lo habíamos tenido de de años atrás hasta esta vez que desde el 2008 es que por eso ya es lo que tuvimos la gente está agradecido por el apoyo de la dependencia aquí de ir que nos han apoyado y hemos hecho los trámites ya tenemos este ya la vista en el museo en las piezas que se sacó y se conforman la gente que con lo que tenemos y queremos seguir este pues investigar que hay más en nuestra comunidad ahí en nuestra zona arqueológica es grande y apenas es una una tumba lo que hemos un es lo que ha salido lo demás según este por los arqueólogos que nos han apoyado que son cosas más grandes que están ahí en el la zona arqueológica y eso lo que queremos seguir adelante muy bien don Pablo muchas gracias para Graciela Bedoya que nos pudieras contar cuál fue cuál si existe algún registro o algo del cambio de la de la incidencia que tuvo el centro comunitario Culhuacán antes de su de lo que era Culhuacán antes de del funcionamiento del museo y aún después quizá un poco antes de la pandemia antes de de toda esta problemática que platicaste al final de tu de tu participación en la desde que se inició en 2008 y hasta se paró hasta por esta academia que hubo pues hasta ahorita no se ha no ha funcionado pero si estamos este ahí secando donde la sublimpia está está protegido pues tenemos ahí la esperando hasta cuando nos dan la puerta libre para empezar a trabajar y este pues ahí todo es el es este trabajo social de los encargados que estamos ahí no hay sueldo no hay nada pues ahí por el esfuerzo de de los ciudadanos que nos están apoyando que es la comunidad y así estamos muchas gracias don Pablo por su por su participación Ana Graciela Bedoya querías decir algo en tu micrófono tu micrófono está apagado este bueno yo yo quería decir que coinciden o inciden más bien y coinciden varios factores ¿no? uno de ellos es este principio de de descomposición social que que se impone desde la desde el gobierno pues de de Iztapalapa de la delegación de Iztapalapa ahora se llaman alcaldías pero pero hay una ruptura fuerte de la organización comunitaria que era la junta las juntas vecinales digamos por la por la este las jefaturas de manzana entonces hay una como atomización de ya no está centralizado el el la capacidad de convocatoria en en un personaje que se que es quien dirige la junta vecinal que además es nombrado por toda la comunidad ¿no? cuando nosotros cuando Cristina llegó él era la junta vecinal era presidida por una mujer doña Térez Pinoza de Ambriz una mujer de mucha fuerza de mucha mucho alcance de mucha capacidad de 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 imaginar un futuro mejor para su comunidad ¿no? entonces eso coincide después se va a Cristina a la coordinación nacional de museos de exposiciones y entonces empiezan a llegar una serie de personas que dirigen el museo que dirigen el convento pero que van abandonando el proyecto comunitario ¿sabes? entonces yo les digo pues con honestidad yo traté de sostener con un equipo con Carmen y con otra compañera Pati tratamos de sostener los trabajos la relación con la comunidad tomar ese pulso hablar con ellos visitarlos recibirlos tener así todo este esquema de reciprocidad y hay cosas que persisten hasta la fecha por ejemplo el jueves de Corpus todavía con todo y que hubo gente que dirigió el convento que abandonó por completo el proyecto comunitario todavía cada uno de los barrios va y pone un altar dedicado a su patrón local digamos de barrio en el parque histórico que se vieron que les pasé las imágenes de cuando se estaba haciendo todavía hasta la fecha ponen y están los ocho antares y la gente lleva comida y la comparte y todo eso entonces quedan como resquicios ¿no? pero ahora que yo estuve varios años fuera también del del convento entonces ahora que regreso me encuentro en eso por eso les quería decir ¿qué hacemos? ¿no? discutamos qué hacer ante un país que está cambiando que está que están surgiendo otros intereses las bandas las redes sociales ¿no? todo esto pues la verdad es que yo lo que hemos hablado mucho con Carmen es empezar por hacer un diagnóstico de de los las organizaciones los grupos organizados que están y empezar a establecer vínculos con ellos ¿no? para que usen el espacio fíjense porque uno de los servicios que brindaba el convento por ejemplo es que cada el primer viernes de cada mes no los viernes de cada mes se reunía ahí en en la en el área de eventos los los representantes del panteón y ahí tomaban sus decisiones acordaban sus trabajos así como el tequio que hacen en Oaxaca ahí lo acordaban y a quién le tocaba llevar agua y quién le tocaba barrer y limpiar y reordenar ¿no? para tener muy bien su panteón y este y nos pedían las sillas por ejemplo para las o las quinceañeras iban a tomar fotos ahí las novias ¿no? este había como como todo esto y cuando este nosotros necesitamos apoyo también la mayordomía por ejemplo también nos prestaba sus sillas o asistían a los eventos que nosotros les invitábamos en fin había este este nivel de reciprocidad lo estamos restaurando apenas ahora que estoy regresando que ya no que no estoy en la en la coordinación desde hace tiempo que no estoy en la coordinación sin embargo hago proyectos con la coordinación pero ahora estoy como más regresando más a tratar de 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 renovar de reanimar ese proyecto pero me doy cuenta de que tenemos que pensar en nuevas estrategias ¿no? entonces en resumen les diría que yo veo que hubo un que hubo así como electrocardiograma ¿no? hubo momentos este digamos afortunados en el rescate del proyecto comunitario con mucha libertad para trabajar que se fueron cerrando 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 entonces toda la esta década de 2010 a 2020 cero trabajo comunitario ¿no? entonces pues es mucho lo que se perdió pero pues tenemos que retomarlo ¿no? retomarlo porque nosotros pertenecemos a una institución de servicio una institución que busca hacer un trabajo cultural y educativo que sea de beneficio para para las comunidades que sobre todo en estos casos que tienen mayores carencias de oportunidades de este tipo entonces nos importa mucho pero nos somos más fuertes y lo hacemos con ellos que nosotros que nosotros solitos ¿no? somos un personal muy reducido pero un presupuesto muy reducido siempre hemos trabajado con las uñas ¿no? pero con la gente claro eso es eso es eso es fundamental tener teniendo la comunidad de tu lado es que tienes resueltas muchas otras problemáticas ¿no? aquí tenemos otra 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 pregunta para la doctora Leticia Pérez Castellanos en su opinión a partir de las reuniones de Chile y de toda la teoría que se ha realizado en torno a los museos comunitarios ¿qué políticas públicas se han se han implementado para para que esto se desarrolle de mejor manera y o si debieran existir políticas públicas y pues hubo un cambio bastante importante algo que no mencioné pero que es real es que una reforma bueno la emisión de la ley de monumentos en 1972 fue la que viabilizó precisamente que las comunidades puedan ser también corresponsables con el gobierno y que puedan tener sus espacios ¿no? o sea esto que nos comentaban los compañeros en Oaxaca ¿no? la injerencia también de otros agentes culturales ¿no? la doctora Nelly o sea realmente para que se puedan formalizar estas instancias es porque existen los mecanismos que no existían antes ¿no? el gobierno del estado ¿no? de repente si dijo pues es que se tiene que abrir entonces han sido pasos paulatinos ¿no? estos programas de los museos comunitarios estos convenios de la dirección general de culturas populares el INA o sea todo eso ha ido dando como paso a un crecimiento enorme como como muestra en una de las láminas ¿no? entonces creo que si ha habido políticas pero de todas maneras quedan un poquito cortas aún ¿no? o no tan coordinadas entre áreas pero hay por ejemplo estos proyectos a los que accedió Ixtlahuaca ¿no? para tener fondos para poder realizar sus iniciativas porque muchas comunidades sí que tienen la intención el interés pero luego vienen las cuestiones también presupuestales ¿no? cómo se viabiliza esto entonces yo creo que sí las hay pero pues falta todavía una mayor coordinación entre áreas y también mayores presupuestos ¿no? ahora el gobierno actual pues también tiene un programa importante de vinculación comunitaria con estrategias interesantes entonces creo que sí se ha abierto pero creo que es insuficiente para la diversidad también que tenemos en México ¿no? en cuanto a tantas comunidades y tantos intereses pues sí es todavía corto pero yo creo que sí sí ha ido evolucionando y además como lo mencionas Oaxaca pionero en cuestión de apropiación cultural y de reclamo ¿no? con todo lo que pasó en Tumba 7 lo que pasó en Sachila ¿no? en Mitla exacto y muchas cosas decir que claro que no solo es que el Estado haya como reflexionado y haya dicho ah sí claro ahora voy a dar no son exigencias de la sociedad ¿no? pos 68 de conflictos y de demandas por supuesto que no que están ahí los grupos y las personas diciendo esto es de aquí y no se lo van a llevar ¿no? y eso es muy muy bueno que bien que exista entonces claro hay ahí hablando del poder de los museos y ¿no? de los poderes pues hay unos unos jaloneos pero pues tiene que ser así porque no no nada más es así que nos den todo en la mano ¿no? también hay exigencias y hay demandas muy claras gracias doctora Leticia Pérez Castellanos aquí una pregunta para Iván Duarte que como representante del medio artístico ahora encargado responsable de un museo ¿cuál ha sido la incidencia digamos la transformación que ha habido entre la juventud creadora de la población a partir de que se crea este museo ¿ha habido alguna algo que se pueda reconocer ¿no? que haya influido en los jóvenes creadores de la población mire es una pregunta muy interesante lo que pasó con la beca PACMIC en el 2016 fue que bueno yo en ese entonces me encontraba finalizando la licenciatura en artes y con la beca lo que yo desarrollé fue una serie de talleres entonces a mí me interesaba que la población pudiera generar una identidad en torno a las artes porque pues colindamos como pueblos como Atzompa que es un pueblo que está reconocido a nivel estado por su cerámica ¿no? estamos colindando con Arrasola que es un pueblo que está reconocido por el alebrije ¿sí? entonces nosotros estamos en medio de estos dos detrás de Monte Albán y es un pueblo que no es conocido por los otros pueblos de Oaxaca y que la misma gente del centro de la ciudad o de otros estados cuando le dices bueno yo soy de San Pedro esclavaca piensan que es un lugar a ocho horas dentro de las sierras de Oaxaca ¿no? entonces a mí lo que me interesaba fuera bueno era de que a través de una serie de talleres los jóvenes de la población o una generación se pudiera enfocar y desarrollar más por ejemplo como en la pintura ¿no? o como en la gráfica y que después el pueblo pueda ser reconocido como un taller o como un pueblo de grabadores ¿no? o como un pueblo de pintores como lo que está sucediendo actualmente en San Martín Tilcajete ¿no? que ahora es un pueblo que está reconocido y que se está volviendo un auge en el mural ¿no? entonces tú vas a San Martín Tilcajete y encuentras un mural en cada esquina y prácticamente en todas las casas del pueblo ¿no? entonces es un pueblo muy llamativo lo que pasó aquí es que por ejemplo yo soy especialista en pintura y arte contemporáneo y me interesaba mucho de que la población se pueda desarrollar en pintura y lo que pasó aquí es que dentro del ciclo de talleres que nosotros desarrollamos con el museo comunitario fue que a la gente de la población bueno nosotros descubrimos que a la gente de la población le gusta mucho el cine y la fotografía entonces eso a mí se me hizo muy interesante porque resulta que los talleres de pintura no se llenaban pero los talleres de fotografía sí y después de los talleres de fotografía nos decían no pueden seguir dando más talleres y nosotros pues es que ya se terminaron ¿no? o sea ¿qué más les podemos enseñar? entonces les sugerimos que pudieran formar un colectivo y se generó un colectivo de fotografía de jóvenes ¿no? teníamos hasta en sus mejores momentos había hasta 45 personas entre niños jóvenes y adultos ¿no? y había muchísimos niños entonces nosotros con esa cantidad de gente y con lo que el PACMIC nos pudo generar y después seguir generando después ya de haber culminado la beca es que se hizo un pequeño documental con los integrantes del colectivo de fotografía sobre una de las mayordomías más importantes dentro de la población y ese documental bueno se le entregó al PACMIC como un post-resultado de la beca y actualmente la gente de la población sigue activa en algunas partes por lo de la pandemia ya no se han desarrollado otros proyectos pero bueno eso fue lo interesante ¿no? el conocer a través de este ciclo de talleres cuál era el interés real de la población ¿no? entonces también en ese entonces 2018 comenzó a haber un auge a través de la red de sociales principalmente por este por exponer los problemas por ejemplo había problemas de transporte y surgieron como 15 o 20 páginas de la población que hablaban sobre ciertos problemas ¿no? entonces nosotros a través de la fotografía que fue lo que nosotros enseñamos que fue fotografía documental se pudieron exponer y también fue muy trascendente el publicar estas fotografías digitales en estos medios sociales dentro del internet ¿no? entonces descubrimos que después por ejemplo los jóvenes nos buscan o hasta el momento todavía nos siguen buscando y están muy interesados en generar productos como video performance o hacer videos musicales o seguir haciendo más documentales de ciertas cosas dentro de la población ¿no? entonces a mí se me hizo muy interesante y yo creo que por ahí hay una beta dentro de la población ¿no? crear un cine comunitario o un teatro comunitario o un centro de fotografía comunitario ¿no? entonces bueno esa fue como nuestra experiencia ¿no? bien pues yo creo que pronto vamos a vamos a ver qué se detona de todo esto y esperemos tener muchas noticias de Isla Guaya en materia de este tema aquí el joven David de la Ciudad de México nos está está yo creo que a todos nos impresionó un poco en el relato de Don Domingo y Isaías La Vida que nos platicaran que ustedes sabían que fue la población la que restauró las piezas ¿no? ya después que nos platicaron que eran que son ceramistas bueno pues se entiende pero de principio fue algo que creo que a todos nos llamó la atención y nos encantaría que nos abundaran un poco cómo cómo fue el proceso de restaurar las colecciones que fueron desentrañando de su territorio para poder llevarlos al museo sí buenas tardes pues allá se contrató personal de Santa María para que estuvieran trabajando allá en el sitio monumental la sopa para salvamento y rescate de todas las piezas arqueológicas que había entonces había personas ahí que se interesaron restaurar por ahí tenemos el nombre de un tal Reymundo Pérez Pérez Olivera un tal Reynaldo Aguilar Reyes Patricia Patricia Gaitán Hernández y otras dos personas fueron las que se comenzaron a hacer la restauración de todas las ollas que por ahí presentamos una unas ollas grandes como de un metro y medio por ahí de grandes fueron los restauradores casi fue como el 98% 99% que restauraron ellos yo creo que por ahí hicieron parte también de la restauración de siete temblores no sé que ellos fueron los encargados de hacer la restauración de todas las las ollas que se rescataron urnas que se rescataron ahí pues ellos lo restauraron cuando ya estuvo restaurado toda esa que salió de allá de los rescates y salvamentos se bajaron las piezas al museo comunitario de Santa María Exompa donde existe parte parte de la restauración porque ya las ollas son grandísimas son como de un metro y medio de grande sé que ya no hay espacio para que se bajaren todas las que están dentro de la están ahí dentro de la zona todavía de arqueológica de allá del sitio monumental Exompa o sea que el noventa por noventa y ocho por ciento casi fue restaurada por personal desde el pueblo de Santa María Exompa impresionante eso debe ser además un motivo adicional de orgullo para la población muchas gracias por la participación tenemos a una persona en San Luis Potosí Mazatzin Velázquez que está muy interesada con el trabajo de Diana Bedoya nos pregunta que cuál sería la proyección a mediano plazo para fortalecer la acción comunitaria de los museos Pues miren yo estoy convencida de que más que las políticas públicas lo he dicho en varios foros en última instancia todo depende de las personas yo lo que veo es que está presente por aquí Yolo es que ella representa digamos el área de vinculación comunitaria de la subdirección de educación patrimonial muy interesada y están haciendo un trabajo muy interesante alentando a las áreas educativas de los museos institucionales para que se vinculen con sus comunidades para que detecten cuáles son sus demandas y necesidades de conocimiento y extiendan entonces el impacto del museo en términos de talleres de conferencias de redes sociales en fin ellos están haciendo un trabajo muy importante yo creo que la primera condición es que nosotros quienes estamos en la gente de museos comunitarios locales chiquitos medianos y grandotes estemos convencidos de que las personas y las organizaciones son el centro de cualquier actividad que planeamos si nosotros estamos convencidos de eso nosotros podemos tener un gran impacto mientras esa sea como la pauta que oriente la planeación y la ejecución de nuestro trabajo y yo creo que es muy claro en los ejemplos de Oaxaca que tuvimos hoy fue muy claro en el caso de que nos presentó Leti de la Casa del Museo o sea no sé era 64 todavía ni siquiera había ley federal que protegiera el patrimonio cultural y ya está en la Gaceta de Museos dedicada a Mario Vázquez una caricatura donde donde se está peleando con la curadora de la Sala Maya del museo del gran Museo Nacional de Antropología porque no le quiere prestar piezas originales para llevar a la comunidad entonces yo digo ahí están enfrentadas dos posturas ante lo que es el trabajo institucional Mario que ya quería llevar ¿no? quería llevar ese tipo de piezas yo me tropecé alguna vez en la coordinación de museos con alguien que quería que sólo lleváramos reproducciones a las comunidades pues porque son comunidades ¿no? entonces yo digo si nosotros asumimos la responsabilidad histórica que tenemos de custodiar el patrimonio o los patrimonios sería mejor dicho entonces podemos cambiar las cosas muy bien pues este al parecer ya no tenemos más preguntas yo creo que sería interesantísimo para todos que nos compartieran una última reflexión esta reflexión quizá la podríamos orientar un poco de qué expectativas podría tener los espacios para con sus comunidades qué esperaría un museo de su comunidad para poder representarla correctamente o en otro de los casos qué es lo que los museos tendríamos que hacer para acercarnos a las comunidades y conocer sus necesidades pero claro también responsabilizarlas de que estén bien representados no solamente es trabajo del museo llevar a cabo esta representación ¿no? o integrar como decía la doctora Leticia Pérez y bueno y queda abierta yo lo dejo como sugerencia nada más vamos a empezar por por don Pablo ¿cuál sería su último comentario sobre sobre el tema? les recuerdo a nuestros youtubidentes que estamos en vivo las preguntas que pongan ya es última oportunidad está por terminar este aquí tenemos ponentes de lujo para resolver sus dudas todo lo que no hayan quedado resuelto con la charla adelante don Pablo lo escuchamos lo que queremos es invitar a las otras comunidades a través de un medio o hay otras invitarlas a la comunidad para que vean lo que tiene San Pedro y Zatahuaca esa es nuestra propuesta de que esto conozca pues todo lo que es lo que tiene San Pedro y que apenas se inicia falta mucho pues esto esto va grande pero esa es nuestra propuesta que las otras comunidades que no conocen a San Pedro que nos invitamos para que vaya a conocer el Museo de San Pedro perfecto muchas gracias don Pablo Iván algo más que quieras comentarnos bueno yo creo que lo interesante bueno lo que pasa en el caso de nosotros como museo comunitario afortunadamente la misma población ha aceptado muy bien al museo principalmente porque se funda a consecuencia de un saqueo y este saqueo fue algo fuerte un impacto fuerte para la población entonces nosotros como recinto pues nos encargamos de proteger resguardar restaurar exhibir analizar estudiar y todo lo que tiene que ver con nuestras con las piezas prehispánicas entonces la población yo creo que desde un principio nos vio como héroes ¿no? sobre todo por por resguardar este lo que lo que lo que se quedó del saqueo ¿no? y bueno yo creo que ahí ya tenemos una gran ventaja pero también yo creo que a nuestro museo que le hace falta bastante proyección y también un poco de más apego por la población después de esta pandemia que es algo yo creo que los nuevos retos ahora vienen siendo cómo recuperar la confianza de la gente después de haber sobrevivido a una pandemia mundial ¿no? y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como dirigentes de un museo comunitario para que la población pueda regresar a estos espacios ¿no? entonces pienso que también nos hace falta mucha investigación para seguir conociéndonos a nosotros mismos y también para poder mostrarle más a la población y que la población sea consciente como ya lo señaló Tío Pablo de que es una población muy antigua aproximadamente cinco mil años de herencia cultural y que esta herencia cultural es muy rica vasta y compleja y yo creo que se tiene que valorar y difundir bastante desde muchísimos medios ¿no? no sólo la fotografía ni las artes sino muchísimas otras expresiones y bueno yo creo que no queda otra más que seguir trabajando e inspirarse para poder hacer grandes cosas ¿no? muchas felicidades muy padre proyecto muy padre expuesto ahí para los los chavos que estén escuchando ahí tienen un tema ir a hacer el servicio social unas prácticas profesionales a Isla Huaca sí, sí, claro se va a poner bueno hay mucho material de estudio todavía hay mucho material muy bien don Domingo e Isla Huaca un último comentario una última reflexión pues bueno por nuestra parte por parte mía yo pediría el apoyo para la discusión y más discusión porque aquí en nuestro museo lo que se necesita es discusión a nivel nacional e internacional pues que ¿por qué? porque pues llega muy poca gente a pesar de que pues el sitio municipal que son pasados a unos dos kilómetros del museo pues llega muy poca gente entonces ahí lo que sí pediríamos apoyo tanto los gobiernos federal federal y municipal presidente municipal de nuestra población de que sí nos apoyara para la discusión de nuestro museo comunitario no es para el bien solamente de uno yo creo es a nivel comunitario comunitario quiere decir a nivel población nosotros lo que estamos haciendo pedir apoyo para por las futuras generaciones que apenas vienen ya está una base y queremos que los los niños los jóvenes al rato le pongan entusiasmo que vean la riqueza que tiene Santa María SOMPA y conozcan los beneficios que al rato pueda dejarse en el museo comunitario yo creo que nosotros como representantes ejidales que fui en el 2001 al 2003 hicimos pusimos los cimientos las bases para que esto se llevara a cabo yo creo que aquí el señor domingo le dio otros tirón más cuando fue comisariado ya lo que decidió terminó y queremos seguir el museo comunitario de nuestra comunidad para que todos nuestros jóvenes niños que vienen creciendo lo conozcan que es un museo comunitario las riquezas que tiene Santa María que son gracias muy bien muy bien muy bien este Isaías la vida muchas gracias por su por su participación reflexión final ese 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 tema de la difusión creo que para todos es un reto y es es importante contar con con nuevas generaciones que son los que mejor dominan las redes sociales y ya tienen ese lenguaje mejor manejado porque creo que creo que es es un si nos dan chance de tantito ahorita ya andale micrófonos gracias este es un momento en el que en el que las juventudes pueden ayudar porque es un es una un talento nato que ya traen las nuevas generaciones cómo se comunican cómo se replican los mensajes es bien importante pero bueno también se toma nota en el instituto y en entre nuestros youtubidentes este esta importancia de difundir yo he visto que el que atzompa ha recibido mucha atención el este el señor cuatro ocho temblor la urna esta polícroma ya es una ya es una pieza conocida mundialmente este por todos lados yo creo que nada más es cosa de sacarle más más provecho a esa pieza este porque creo que es digna de verse es una pieza que además no es común que guarden esa esa calidad de pigmentos las las si las urnas las piezas las esculturas prehispánicas don Domingo un último comentario ya estamos por cerrar si mire pues este realmente el agradecimiento hacia ustedes de que nos hayan invitado para poder este dialogar para poder platicar sobre estos tipo de proyectos más que nada porque realmente lo que usted decía que que lo que pediríamos nosotros para poder seguir manteniendo estos museos comunitarios y precisamente nuestro como decía aquí el compañero se hace un poquito de difusión pero también es importante para nosotros como integrantes del núcleo agrario pues concientizar a la misma comunidad porque realmente como mencionábamos al principio la comunidad pues en general todos somos artesanos cada uno de nosotros tenemos nuestras propias especialidades de creaciones no todos podemos hacer las piezas que se han mostrado porque realmente es difícil algunos se dedican a hacer sus propias piezas pero a veces este repercute el egoísmo la envidia dentro de esas mismas creatividades porque realmente la 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 creación la construcción de las artesanías es el medio fuerte para poder seguir viviendo en la comunidad son los la base fundamental para sacar los recursos económicos para seguir subsistiendo entonces aquí nosotros también como partícipes de eso tenemos ese compromiso con la misma comunidad para difundir concientizar más que nada que todos tenemos que trabajar en unidad en equipo para dar a conocer la base fundamental que es nuestra cultura nuestras tradiciones y nuestro pueblo legendario como yo decía al principio porque es legendario porque es prehispánico porque tenemos las bases fundamentales este exhibidas dentro de la zona arqueológica de Atzompa donde afortunadamente en la plaza de los este de los altares en la parte norte donde aparecen las piezas gigantes como lo mencionaba Isaías hacia el lado poniente aparece el horno donde cocían su cerámica los prehispánicos que tuvieron un auge en los años 250 después de Cristo hasta el año 850 650 que hubo vida en esa parte que fue una parte importante de esos momentos que fue una élite de la zona arqueológica de Montialbán entonces creo que quedamos con ese compromiso nosotros vamos a continuar con esas ideologías de ir concientizando a nuestra comunidad para que no exista ese divisionismo ese egoísmo de exponer cada uno de nosotros las piezas artesanales que hacemos por eso estamos muy agradecidos por la participación que nos ofrecieron y en lo que necesiten nosotros ahí en Arzopa somos conocidos somos artesanos los dos aparte de ser artesanos somos campesinos también entonces precisamente podemos atender a las personas en su momento que nos busquen para mostrarles lo que realmente se crea en Arzopa muchísimas gracias muchas muchas gracias a ustedes este muy rico muy enriquecedor los diferentes puntos de vista y este sobre todo los logros que han venido teniéndolas este que maravilla yo me muero de ganas de ir a conocerlo pronto los iremos a visitar gracias hasta hasta Oaxaca nos vamos a Ciudad de México Ana Graciela Bedoya una última este una última reflexión pues yo siguiendo en esa línea de pensamiento de que en última instancia todo depende de las personas yo diría que seamos audaces y nos atrevamos experimentar yo estoy ahorita bueno desde hace algunos añitos ya tratando de impulsar un proyecto del que por cierto Elena González es parte de vincular a los siete ex conventos agustinos que están a cargo del INA articularlos en la medida de lo posible con un programa de trabajo común y siguiendo un modelo de vinculación comunitaria como el como el del centro comunitario curhuacán que es un convento agustino entonces pues estamos en esta apuesta empezamos con mucho este con mucha energía con mucho entusiasmo con mucha ilusión se nos atravesó la pandemia no obstante lo cual cada año hemos ido avanzando en algunas cosas ¿no? entonces pues por ahí va ya les platicaré pero yo creo que siempre experimentar y reflexionar sobre esa experiencia es lo que nos permite tener luces sobre qué ruta seguir ¿no? a veces nos equivocamos pero a veces encontramos un camino que es más fértil que tiene mejores resultados que tiene mayor impacto social y es y entonces ese vale la pena es que uno considera que vale la pena este esfuerzo ¿no? eso es con lo que yo me quedaría muy bien muchas gracias Ana Graciela Bedoya doctora Leticia Pérez una última una última participación una última reflexión que además englobe que trate de cerrar este maravillosa primera mesa mañana tenemos la segunda y pasado mañana la tercera este venga pues vaya 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 compromiso que me manda no yo yo lo que creo es que tenemos que estamos juntos en esto ¿no? entonces creo que debemos de no pensar en divisiones ¿no? entre la academia y los museos en la práctica creo que tenemos que no pensar en esas divisiones entre el museo formalmente y sus autoridades y los públicos sino que establecer lazos ¿no? y entre todos aprender y eso creo que es algo que podemos lograr si tenemos como una un proyecto común ¿no? y un compromiso mutuo entonces creo que que el interés está ¿no? y me da mucho gusto compartir esta mesa también tan diversa con tanta experiencia aquí ¿no? desde diferentes ámbitos entonces creo que eso es lo que yo diría ¿no? que vernos como un equipo que estamos pues hacia los mismos intereses ¿no? muchas gracias por la invitación bueno pues muchas gracias se me fue rapidísimo se me hizo amenísima la mesa muy enriquecedor escucharlos a todos a nuestros youtubeidentes les agradecemos mucho su participación su interés que nos hayan acompañado les recordamos que mañana tenemos la segunda mesa del encuentro virtual museos para la paz y no sé si aquí Miguel Ángel te quieres despedir quieres cerrar la mesa gracias a todos desde Monterrey les mando un saludo gracias Roberto gracias Leti Ana compañeros de Atzompa compañeros de Isla Huaca quiero agradecer también a Elena y atrás de nosotros y de esta pantalla hay siempre equipos que están trabajando dentro del instituto dentro de las coordinación de museos gracias a todos ellos así que están apoyándonos en esto y a los organizadores por supuesto no queda más que invitarlos a que el día de mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora ¿no? básicamente en el mismo canal con otro con otro tema y pues también de parte de nuestro coordinador ¿no? se tuvo que salir para algunas reuniones pero les dejo sus cordiales saludos pues muchas gracias a todos ¿sí? y por allá nos veremos pronto en Oaxaca yo creo gracias 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 yo lo que hizo posible todo esto seis 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 y medio seis y media seis y medio así fue rápido ¡Suscríbete al canal!